Bimetría en los ritmos andinos de Latinoamérica Eso es andinos, eso no es caribeño La bimetría 6 octavos, 3 cuartos Está presente desde Huapango hasta la Cuenca Chilena La Zamba Argentina, los valses peruanos Un vals muy conocido A 6 medio La estructura melódica va en cuanto Pues yo personalmente lo siento No, no, no Tata, 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 6 octavos Tata, tata, tata ¿En qué voy yo? A 3 cuartos Entonces ahí es lo que se llama bimetría Pero no es asunto de acentuación también No, eso se llama bimetría Tata, 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 tata Eso es lo que hacen aquí Hazlo con la boca Tata, 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 tata conviven ahí compadre bueno está bien ahí hay fuertes discusiones aquí en colombia con relación a la escritura seis octavos tres cuartos eso es el problema es aquí nomás tú vas a chile tú vas a argentina tú vas a méxico y quiero como pedagogo yo voy todos los años a foros latinoamericanos de educación musical y pongo estos temas y todo el mundo está acorde me dice maestro y dónde está la discusión ese problema que no existe en puebla en méxico en guatemala en costa rica en el sur de méxico a donde llegó el bambuco yucateco y un maestro pues aquí entendemos toda la vida de que vinieron los colombianos y sembraron el bambuco aquí siempre hemos entendido que eso es el bambuco yucateco aquí es donde se han armado rollo en colombia tú no encuentra rollo en ningún otro país serio porque yo viajo a 14 15 países entonces para concluir pues para resumir es que el bambuco que tocamos en colombia los bambucos porque no solamente en colombia y solo estilo de bambuco se escribe en compases de seis octavos tres cuartos conviven las dos métricas por eso se llama bimetría en teoría conviene ahí está escrito ahí está bueno entonces hablemos aquí de esto qué es maestro qué es eso el texto qué es eso qué publicación es este es un librito que hice en 1987 introducción a la música colombiana ejercicios preliminares pero fíjate que en el caso de la música llanera nunca ha habido discusión porque como la música llanera no se escribe pero cuando se escribe tampoco hay rollo porque es lo mismo es lo mismo estos son qué estudios preparatorios son estudios estos son estudios por ejemplo aquí el bajo va aquí dice tres cuartos seis octavos cierto pero entonces pero la estructura que corresponde a tres cuartos esos son ejercicios de sextas ligadas por ejemplo aquí va, seis octavos están mezclados los dos así iría la mano izquierda así va haciendo arpegios por ejemplo estamos en do va haciendo do, mi, sol sol, mi, do, sol y como son unos sobre primero sobre segundo, tercero, cuarto porque son ejercicios diatónicos como el jano esto es un jano pasado a la música y la mano derecha por ejemplo, hagamos un ritmo tipo de un bambú aquí tiene el seis ahí está el seis arriba y aquí abajo está el tres cuartos y conviven estos textos el guapango la cueca chilena y todos esos ritmos son bimétricos todos ellos ya aprendieron a convivir que unos músicos en la cabeza tienen el seis otros músicos tienen el tres no hay ningún problema eso suena ¿dónde se consiguen estos? estos textos conmigo ah, directamente acá estos no están publicados en algún almacén yo traté de tenerlos en almacén y eso no se vende en almacén ah, bien mira creo que por aquí hay un estudio pequeñito mira ¿qué dice aquí? golpe llanero, ¿cierto? y el bajo que va pum pum ahí está la inventiva o esto, mira llanero llanero para que los alumnos aprendan cómo se acompaña a un derecho en el piano aquí está el ejercicio pero si yo voy después a acompañar a alguien que canta a un pajarillo o algo ¿toy hago? ¿quién ha armado discusión con la música llanera por la dimetría? nadie lo ha armado y es el mismo caso del bambuco ¿por qué no hablan de los problemas de la música llanera? porque nunca lo ha habido porque como es una tradición tú no encuentras joropos escritos para pianos bien escritos aquí hay acompañamientos por ejemplo para porros, cumbias, ¿no? eso es en otro libro porque este es ritmo de la región antina y llanera hay pasillos, bambuco, guabinas, joropos, sistema derecho y sistema corrido no, no, no mira, aquí está por ejemplo la diferencia entre los dos llaneros en donde dice formas de acompañamiento que esto es lo que los muchachos necesitan los caras en la calle formas de acompañamiento, guabinas cómo se acompaña una guabina y después se los pongo a que transporte cómo se acompaña un pasillo ah, como los ritmotipos, ¿no? bueno, exactamente aquí está por ejemplo el acompañamiento de carmentea que eso corresponde a carmentea el básico después hay variantes que son pequeñas variantes son pequeñas variantes adaptar como los golpes del arpa eso es lo que hace el arpa el arpa tiene clave de sol y tiene clave de fa entonces en este caso en el sistema corrido sistema corrido el bajo del arpa hace uno tres un dos tres, un dos tres un dos tres, un dos tres, un dos tres y en el derecho hace dos tres igual que en el bambuco la misma cosa entonces como es carmentea es un pasaje así lo voy a acompañar perfecto cuando hablamos de dos tres estamos hablando de la mano izquierda del bajo, ¿verdad? o sea sería y cuando hablamos de tres y uno, ¿verdad? sería este es tres uno uno tres en el caso del pasaje es uno tres voy a empezar aquí esta dominante por eso empiezo re sol un dos tres 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 que la mano derecha del arpa va en seis y el bajo va en tres cuartos haciendo uno tres uno tres uno tres cuando hablamos de uno tres estamos hablando de los beats del primero y tercero del compás de tres cuartos y repite por ejemplo uno tres un dos tres un dos tres no he cambiado el bajo estoy haciendo lo mismo porque estoy en pasaje sistema corrido pero si voy a hacer el derecho sistema derecho va dos tres padrillo dos tres dos tres y el acompañamiento va ahí está la bimetría toda la vida estamos haciendo la música yandera esa es la bimetría entonces eso es lo que se llama bimetría o sea que este texto sería útil para una persona que quiera conocerlo a a las formas de acompañamiento de la música andina porque aquí hay desde huabina hasta joropo un poco mira los ritmotipos de los derechos no mira no 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 al llamarse al llamarse forma de acompañamiento es academizar eso que está por fuera compadre esto debe estar en la academia porque un muchacho se gradúa y sale y no puede acompañar un claro claro como acompaña un joropo un piano el profesor no me dijo nunca esa es la falencia que bueno últimamente en la academia ya se está acercando a las prácticas regionales tradicionales y todo eso bueno se está abordando de una forma pues académica yo también soy de esa escuela nacionalista de hecho ya hay maestría aquí en Bogotá están abordando el estudio de una forma académica sistematizada se puede se enriquece también pero hay que ir también un poco como a la raíz mira por ejemplo este pianista como se llama de Medellín ah guancho no no los viejos ya murió hace rato tiene tiene un bambuco bien escrito en tres cuartos no 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 pero se va a ver llamando a un nombre tiene un bambuco que tiene semicorcheas es una mezcla es una polirritmia o sea tú puedes meter también semicorcheas en un bambuco sí son escasos irregularidades sí 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 pero los hay entonces todo eso se llama bimetrías uno no se puede quedar que es así que solamente es así no señor porque es que hay están los ejemplos o con semicorcheas Manuel J. Bernal señor tiene semicorcheas y lo tiene grabado a la filarmónica si lo encuentro te mando el audio para quedar entonces está la discusión entonces el purista dice no los bambucos no pueden llevar semicorcheas por su faile porque no se puede que si es que la estética no es estática claro claro la estética no se puede quedar quieta y esa ese bambuco yo lo conocí hace 40 años que lo hizo Manuel J. Bernal hace 40 años ya le estaba haciendo un bambuco con semicorcheas y vainas con escalas modales raras que sonaban raros el famoso el de tío Pedro Morales Pino estamos hablando de pues asuntos académicos populares cuál es el concepto maestro de la teoría con relación a la práctica que las teorías la definición que yo le doy a los muchachos de la teoría en la música la teoría de donde sale es la sistematización ¿si? de la profunda observación de la praxis entonces lo que manda la parada para poder hacer una teoría es observar cuál es la praxis y la praxis depende de la época entonces usted no puede perpetuar una praxis meterla en un solo costal y decirle que es la misma en 400 años eso pasó con lo de las quintas paralelas que suenan mal colega a usted le consta que suenan mal o es que le han contado que suenan mal porque Bach en la tocata y fuga tiene en la tocata tiene quintas paralelas entonces que contesta el profesor una respuesta evasiva y estúpida cuando usted sea Bach las puede hacer así la respuesta de muchachos y cuál era la práctica que había una costumbre que por lo homogéneo de las voces entre la soprano y la mesa que hay un registro en donde el timbre es igual usted no puede cruzar las voces entre soprano y meso había una razón la identidad de las voces se perdía pero usted si puede cruzar las voces entre una flauta y un oboe porque usted sintió que la flauta bajó y el oboe subió y no se confundieron los timbres estas cosas no se hablan entonces lo mismo de las quintas paralelas era una costumbre por la estrechez del trabajo vocal que era un trabajo en dos, tres octavas no más las cuatro voces entonces era muy apeñuscado entonces dice no entonces evitemos esto evitemos esto evitémoslo no es una regla y los teóricos lo convirtieron en una regla inamovible yo tengo un libro ahí de un tratadista de armonía Atos Palma que en su primer libro dice la armonía es una ciencia y es un arte es una ciencia porque trabaja con reglas inamovibles que dice el señor que la ciencia es inamovible lo que un tipo descubre hoy al mes dice yo encontré otra cosa en el laboratorio ah, chévere y ese que descubrió eso se lo pasa a otro y el otro dice mire yo, yo voy más adelante gracias a su paso yo di cuatro pasos pero las teorías se quedan estáticas en los libros y la praxis sigue avanzando la estética sigue avanzando entonces uno no puede hacer raza que el bambuco no puede tener semicorchillas pues Manuel J. Bernal hace cuarenta años lo hizo que no puede tener no sé qué yo hace cuarenta años hice un bambuco con puentes con tonos enteros y con cosas y me iba masacrando porque le metí tonos enteros a un bambuco no hay reglas son criterios por eso la estética no es estática si usted la la vuelve estática ya no es estética entonces tiene que ir mira los trabajos modernos Germán Darío Pérez este otro muchacho Caramanga todo lo que han hecho con la música colombiana bellezas entonces los puristas dicen eso es una porquería se transforman dando otro timbre otro color otra armonía si el mundo no se moviera estábamos usando guayucos no teníamos ni ropa compadre el último texto que hice para construir un poco la falencia del oído armónico que tienen los instrumentistas melódicos osea violines flautistas chelistas que no le paran bolas a lo que suena dentro de esa línea melódica que tocan entonces saqué un texto que me llevó diez años recoger como ciento cincuenta melodías sin notas de paso son melodías que son hechas sobre estructuras de acordes y ahí en el librito saqué se llama entrenamiento de activo armónico saqué melodías de música popular y de música académica reglamentos de ópera hay boleros hay habanera hay de todo para quitar la brecha esa que una es la buena y otra es la mala entonces la primera melodía que aparece sin notas de paso es la sinfonía con esta de Mozart entonces la melodía va sobre la tónica fa mayor primera francesita y la otra va sobre dos siete quinto quinto siete quinto siete no más entonces yo le pido al alumno por donde va pasando la armonía dice primero quinto siete digo ahora la soledad mutuena arriba si aquí empieza fa do fa sol mayor sería re siete transporte melódico armónico la mayor la mayor fa mayor do mayor entonces como son fragmentos melódicos el muchacho se lo aprende lo lee se lo aprende y lo empieza a analizar armónicamente luego ahora pasa el piano y le hace un acompañamiento pam y lo tarea pam 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 usted ya lo va enseñando como armar los acordes aquí y así vamos pasando a cualquier otra por ejemplo eh esto una sinfonía de Heidi y ve que es do mayor y ve que es sol siete listo re mayor mi entonces hay un pensamiento armónico desde la línea melódica mmm después le digo bueno listo ahora siéntese porque yo se lo escribo en esta león siéntese ahora me lo copian clave de fa me lo copian do me lo copian si en o me lo copian hay un trabajo de pensamiento armónico desde la clase de gramática de solfeo es otro hueco que hay que darle a las clases de solfeo porque el solfeo es solamente melódico ajá pues no se está contribuyendo al pensamiento armónico armónico y si el muchacho es instrumentista y rítmico también y si es de clave de sol pues él nunca va a pensar en la armonía yo me preocupo de tocar afinado violín la viola y el chelo pero la armonía ni me pregunte entonces mira todo el hueco que hay ahí en la formación de un estudiante de música es el más integral ves ese es el último libro que hice y hay cosas sencillas por ejemplo esto primero quinto la paloma ese es sencillísimo porque empieza por una cuarta dominante un tono arriba usted ya sabe que es una cuarta un tono arriba transporte si él no hace el transporte no le queda claro como es la estructura armónica pero entonces cuando tú estás trabajando por ejemplo un método tradicional Bercoy yo no conozco ningún profesor que le diga al alumno para el próximo para la próxima clase el ejercicio 52 me lo trae armonizado de cuatro maneras usted lo va a solfear y lo va a cifrar de que otras maneras puede usted acompañar ese ejercicio 59 o 60 quien le pregunta eso en clases de solfeo usted fíjate que no hay un trabajo armónico en las clases de solfeo de pensamiento armónico un hueco terrible que hay ahí conservatorios o canales de música este libro ya está regado de España y por toda la latinoamerica porque lo ha vendido en los flas de y la gente dice oye porque no esto es una cosa tan clara y tan sencilla y esas melodías las hemos oído toda la vida donde se consigue el texto conmigo ah bueno tiene algún correo para que las personas lo lacidesromero con c y s la última lacidesromero arroba gmail.com este último ya se me acabó se me acabaron los 500 libros que saqué hace dos años porque como lo ha vendido en los Fladen en toda latinoamerica y aquí mismo en Colombia creativa en entrenamiento de teoría armónico y la gente me escribe y dice es una maravilla lo que la gente está aprendiendo y lo que la gente está entendiendo algunos son normalitos uno cinco uno cuatro cinco otros empiezan a tener el quinto del quinto que a veces eso es la teoría tú te lo aprendes dominantes secundarias si son las dominantes dominantes pero cuando yo pongo una grabación en donde hay una dominante secundaria la gente no la no la diferencia o sea el problema con la teoría es que muchos estudiantes terminan sus estudios teóricos y no están en capacidad de reconocer auditivamente los conceptos teóricos aprendidos mira quinto del quinto si yo fuera ya número uno de Heidegger ahí está el quinto el quinto aquí está también pero entonces ellos conocen la teoría de las dominantes secundarias y dominantes y dominantes pero cuando tú la tocas no la encuentras porque el trabajo hormónico está desligado de la clase de la materia solo feo bueno es mucho lo que podríamos hablar aquí con el maestro muchísimo hablemos un poquito de la parte de grabación de producción eso en qué consiste acá pues este es un estudio privado para mis gustos mis caprichos y mis amigos como tengo este piano restaurado especialmente un sonido alemán para música clásica muchos de los amigos vienen a hacer videos aquí para mandar al exterior Estados Unidos Alemania Londres en fin a donde quieran ir a hacer cursos maestrías siempre van a exigir un video no un audio no un audio porque no saben quién toca claro hacen trampa toquenme profe aquí esto que si salgo beneficiado yo me lo aprendo mande un video sin editar porque ahí se notaría el salto de donde usted poncho un pedazo esos videos tiempo real tiempo real sin acercamiento cámara fría un grado mira dos o tres minutos listo tipo tiene nivel para este curso o no lo tiene pero dicen si o no eso es lo que más hacemos aquí videos de música clásica y algunas cosas de música popular restauración de teclados de pianos afinación y restauración de pianos afinación también afinación de pianos acústico acústico eléctrico acordeones armonios masterización análoga con todas las creadoras esas de carretes que tengo desde ahora la moda mucha gente hace alumnos si hacen sus trabajos en su computador personal si en sus protubles entonces venían aquí para que les pase de digital análogo digital análogo y análogo ya digital entonces ya eso engorda porque allá esa gradora tiene debajo un compresor de tubos que engorda la señal la calienta en fin y ya después entra ya otro masterizador digital que hay o sea yo no masterizo por computador todo allá y entonces la señal pasa por la cinta pasa por los tubos y ya entra masterizador a un cd master allá entonces su rol es como bueno ya sigue como docente como músico concertino podemos así artista bueno como no sé ingeniería de sonido masterizaciones y grabaciones de videos y de audio para los amigos esto no tiene publicidad así en ninguna página y nada que están aquí voz a voz y